Polar Comunicaciones está presentando Vecinos y Carabineros, con seguridad, juntos podemos, en su segunda temporada. Un programa dedicado a las inquietudes de la comunidad, línea abierta, música, todos los miércoles por Polar Comunicaciones, desde las 17 y hasta las 18 horas. Ya, estamos de regreso, después de esta breve, larga pausa, nos quedan algún tiempo. Tenemos hartos llamados, así que se los agradecemos. Antes de continuar con los llamados y con nuestro invitado, también tenemos un invitado importante. ¡Ah! Tenemos una línea, le vamos a pedir un poquito de paciencia, porque lo principal que me encargaron, los cuadrantes, por favor. El celular del cuadrante 1 es el 766-91-792, 766-91-792. El delegado del cuadrante 1 es el suboficial Luis Gajardo Agurto. El delegado del cuadrante 2 es el sargento segundo Alex Ortiz, y tiene el 766-91-775, 766-91-775, el teléfono del cuadrante. El delegado del cuadrante 3 es el suboficial mayor Luis Castillo, que les habla. Y el celular del cuadrante es el 766-91-837, 766-91-837. El delegado del cuadrante 4 es el sargento primero Raúl Bahamondes, y el celular del cuadrante es el 766-91-811, 766-91-811. Y finalmente el delegado, la delegada del cuadrante 5, la sargento segundo Aida Retamal Garrido, el celular del cuadrante es el 766-91-832. Me quiero detener en esto, los celulares no los tienen los delegados del cuadrante, ¿eh? Queridos vecinos, siempre vamos a ser majadero, los teléfonos cuadrantes los tiene el carro que está de servicio en el cuadrante. Ya, nosotros somos los delegados y eso. Ah, el teléfono, ya, antes que se me corte. Ah, se lo fue, ya, vamos a seguir entonces. Le decía que, pero el teléfono principal es el 133. 133 es el teléfono de emergencia que usted tiene que llamar ante algún requerimiento en forma rápida y eficaz, aunque algunos dicen que no llegamos. No, no, es mentira, llegamos. Y queremos, quiero seguir antes que llegamos con otros llamados, tengo un servicio de utilidad pública, la Unión Comunial de Juntas de Vecinos Punta Arenas tiene reunión y cita a todos sus socios para este viernes a las 19 horas en Covadonga 060, la sede de la Unión Comunial de Juntas de Vecinos Punta Arenas. Este viernes a las 19 horas es la reunión en su sede de Covadonga 060. Y me voy a permitir mi mayor y nuestro invitado, antes que se me olvide, la mente frágil, saludar a una gran colaboradora que trabaja co a co con la Oficina de Integración Comunitaria de Carabineros, ayudando a la gente, a la señorita Gloria Chodili Banovis, que hoy se encuentra de cumpleaños. Sigo un saludo cordial de todos sus carabineros amigos y me imagino que le van a arreglonear bastante. Tenemos acá a mi mayor... ¿Se me llamó? ¿Aló? ¿Aló? Se fue. Se fue también, ¿no? Se revienta. Mi mayor. Aquí usted ve al frente suyo un señor, se llama Jorge Moreno Durán, sargento primero de Carabineros Retiro y es locutor de la Radio de Carabineros de Chile y del cuadro verde de nuestra institución. Don Jorge Moreno, muy buenas tardes, bienvenido a esta hermosa región de Magallanes y Antártica chilena. Bueno, mi suficientemente mayor, que le diga primero, es un tremendo honor estar nuevamente juntos, lo conozco por más de 27 años, tantos años juntos a través de los medios, a través del entorno de la institución, dentro de las comunicaciones, como es el canal, como es la radio. Y bueno, un honor de poder llegar a Magallanes con ganas de no volver, por supuesto, y estar, por supuesto, en esta emblemática radio, como lo es Radio Polar. Así que a la gente que está aquí en la sintonía, a la gente de la radio, les mando el más cordial saludo apretado y las gracias a las posibilidades por poder estar acompañándole en este programa, a ustedes, ¿cierto?, todos los miércoles, me parece, como lo hacemos a través de lo largo de todo el país. Y contento, por supuesto, de traer un poco también en lo que es nuestra radio, que es Radio Carabineros de Chile, como se llama hoy, Carabineros de Chile Radio, del 98.1. Bien. Bienvenido. ¿Tenemos un llamado? Sí. Salud, buenas tardes. Buenas tardes, señor. ¿Con quién tengo el gusto? Buenas tardes a usted y al señor oficial que está ahí. Quisiera hacer una sugerencia al señor oficial. ¿Sí? Yo creo que falta más carabineros de infantería, especialmente, nada más que por presencia. ¿Dónde? ¿Dónde? En los discopares y en los pasos de cebras. Porque yo creo que el señor oficial se puede dar cuenta, y el conductor del programa igual, que aquí en Punta Arenas, el 90% de la gente no respeta los cruces de cebras, los sea el paso, los pares, e incluso, yo soy una persona de la tercera edad, aprendí a manejar, digamos, de muy joven, de mis padres, muy estrictos. Yo, en los discopares, paro siempre, viví mucho tiempo en el norte. El señor oficial debe saber que en la quinta región es, pero, sagrado, sagrado, parar, digamos, los pasos de cebras. Sagrado. Es más grave si lo pescan un paso de cebras que por un pare, porque le estoy hablando algo exagerado. Pero es lo que falta de infantería. Perdón, lo que falta aquí en Punta Arenas es mayor presencia de infantería en esto. Nada más que con presencia, que la gente se acostumbre que tiene que respetar el paso de cebras. Porque aquí, yo creo que el señor oficial debe saber la cantidad de accidentes que han habido, porque la gente no respeta el paso de cebras. E incluso, me ha pasado que yo he parado en los pasos de cebras para dar paso a la gente, y me tocan la bocina de atrás. Como diciéndole, oiga, ¿para qué te estás parando? Muy agradecido por escucharme. No, pues gracias a usted por comunicarse con nosotros. Ahí lo escuchó, mi mayor, ¿qué dice usted? Ah, le contestamos al tiro, tenemos otro llamado. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, ¿con qué tengo de gusto? Con la señora Ana María. Señora Ana María, ¿de dónde me llama? ¿de qué sector? De la población Diego Portales. Diego Portales, cuéntame, señora María. Oiga, ¿sabe qué? Sáqueme una duda, quiero hacer una consulta, el carabinero que está ahí, el caballero. ¿Ya? Que él me diga, ¿cuándo pasan los carabineros por la población Ramón Freire? Porque yo he visto que pasan los carabineros, pero pasa como Pedro por su casa. Es una forma de decir, que pasan de lado, con los vigilantes. ¿Sabe por qué le estoy diciendo yo? Porque la multicancia que tenemos acá es para los niños. Pero los niños no pueden jugar a la pelota. ¿Por qué? Porque parece una chospería. ¿Ya? ¿Me entiendes? ¿Y ustedes llaman a los alumnos de este o no? Los vecinos han llamado cualquier cantidad de veces. Pero, oiga, todo dice lo mismo, pero cuando vamos a revisar las grabaciones no ha llamado nadie. Han ido, han venido carabineros, se han detenido y han pasado de largo. Yo he estado en la esquina porque yo vivo aquí en la misma esquina de la... ¿Y usted se acercaba de los carabineros a decirle, ¿sabe que son estos o son estos otros? No, pues yo no me he acercado. Yo no. Ah. Yo estoy consultando, yo estoy diciendo lo que he visto. Ah, ya. ¿Me entiende o no? Perfecto. Los niños juegan en la calle y la única forma de jugar a la pelota en la calle y los vecinos tampoco les gusta que jueguen en la calle o los niños porque luego los pelotas se la arrejan. Ya, entonces usted... Entonces a lo que voy yo, pucha, no sé. ¿Qué es lo que quiere? Que nosotros paseamos más en la población Manuel Freire. Sí, pues para que vean ahí como están los chicos, la gente. Ya. Otra vez fui yo, llevé a mis nietos y a las dos de la tarde habían dos tipos tomando. Incluso yo les he hecho la chorea pero no me sirvieron nada porque ni me pescaron. Chuta, ya. Así de simple. Y estaban tomados, tomados, pues. Y había niños jugando a la pelota. Había una niñita también andando en bicicleta. Y estaban tomando el mediodía, sábado de la tarde. Chuta. A lo que voy yo, no sé. Vamos a acercarnos. ¿A quién hay que recurrir? Sí, vamos a acercarnos al sector. Es bueno que se haganlo. Si para eso estamos haciendo todas las... Esa es una buena información. Ya. Así que se lo agradezco, señora Ana María. Muchas gracias. Ya, gracias. Hasta luego. Viva York, ¿eh? Así la gente va pidiendo más que el primero. Partamos por el primero. El primero, el cabrero. Quería más el periodo de presencia de infantería. Sí. Bueno, lo ideal, lo ideal, el óptimo, lo deseable por todos, yo creo que sería que un requerimiento a nivel nacional es tener un cadena por cuadra. Eso nosotros lo entendemos, lo comprendemos, pero hay una realidad. La realidad es saludada por la cantidad de funcionarios que tenemos disponibles para atender los requerimientos de la gente en la calle. Entonces, nosotros lamentablemente, y dadas las mismas demandas de seguridad de la comunidad, nosotros tenemos que priorizar. Nosotros, digamos, ese primer acercamiento a lo que requiere la gente va justamente orientado a atender los delitos que atentan contra la integridad física. O sea, estamos hablando de los robos violentos, los robos por sorpresa, los robos de domicilio. Esa es la primera prioridad que tenemos nosotros como institución. Ya, eso sí, no dejamos de lado las campañas preventivas, pero aquí es un tema cultural. Ya. Gracias, vamos a otro día. Oye, trajo suerte mi mayor, todos quieren hablar con usted. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Con Marcelo. Don Marcelo, ¿de dónde me llama y qué sector? Yo, bueno, al sector de acá de Archipiélago de Chile. Archipiélago. Cuénteme, don Marcelo. Sí, aquí tengo una consulta más que nada respecto a donde estaba hablando el caballero. ¿Ya? Las prioridades que le dan la integridad, obviamente, son al maltrato, como dice. Pero tengo una consulta con el tema de qué pasa con la música de los vecinos. ¿La música de alto volumen? ¿Ruidos molestos? Exactamente. Ya. ¿Cuál es su consulta ahí? La consulta es día de semana hasta qué hora puede tener la música y los días fin de semana. Ya. Les vamos a contestar al aire, ¿te parece? Ya. Ya vi ahora. Yo ayer ya me iba al programa El Cuadrante, lo cual nunca se acercó a poder decirle a los vecinos que le bajen la música. Yo fui dos veces, pero estaba demasiado ebrio y casi se formó un conflicto ahí. Ya. ¿Pero usted llamó al teléfono del Cuadrante o al 133? Al Cuadrante. Ya. No, al Cuadrante. ¿Y al Cuadrante no digo? No, yo nunca. Ya. Vamos a... ¿A qué hora más o menos llamó? Para poder hacer el seguimiento. A las 6 y cuarto de la mañana. 0,6. Ya. Ok. Esto es el Cuadrante 5. Ya está. Ya, don Marcelo. Le vamos a contestar al aire. ¿Algo más? No, eso sería todo. Dice un Marcelito, que esté bien. Claro. ¿Otro llamado? ¿No? Ah, ya. Bien. Mi mayor. ¿Escuchó? Algo ahí. Claro, dice... Muy molesto. Claro, primero la señora Ana María de la población Diego Portales dice que hay jóvenes que van a estar bebiendo y que los carayos pasan y no se paran. Bueno, yo en favor de los carayos tengo que decir que nosotros vamos y de repente si no hay nadie, no es culpa de nosotros. Pues sí, obvio, si nos van a ver, nos los van a esperar. Si me equivoco, me parece haber escuchado que esto ocurría dentro de una multicancha. Sí. Ya, bueno, ahí nosotros también llamamos a la responsabilidad social de los habitantes del sector, por cuanto las multicanchas municipales están entregadas a un responsable. Sí. A la Junta de Vecinos. Claro, si es que ese responsable por aquellas circunstancias ya no lleva al control de esa multicancha, lo ideal es que nosotros generemos nuevamente nueva instancia de administración de ese recinto. Porque la idea es que se reciben ustedes disponibilidad de los habitantes de esa área, de ese sector, para sus actividades diarias normales y que no incluyen este tipo de conducta de parte de los jóvenes. Nosotros vamos, obviamente, en base de esta información vamos a ver quién está acá con esa multicancha, cómo la administra, quién la regula. Y si no, vamos a tener que generar un otro ente, a ver quién de la Junta de Vecinos puede hacerse carga, ponerle llave, de manera que siga jugando ese sector. Eso pasaba, porque lo mismo pasaba en Nave Australes, el otro día. Y tuvimos una reunión y tocaron el tema, se hizo un trabajo, no solo el año pasado, con la subpresidenta, y le sacaron el respaldo a donde los jóvenes iban a tomar. Ahora, esa cancha tiene todavía una galería, pero la galería es como para sentarse, a ver deporte y a disfrutar. Y eso creo, el otro día en el sector sur del 45 también los vecinos van a adoptar la misma medida, van a adoptar la misma medida y creo que va a ser repetitiva en distintas juntas de vecinos porque está dando resultados. La única forma es que los jóvenes no vayan a tomar porque les impide la... Y referente al recipiente de la coche de Chiloé, donde el señor dice que hay ruidos molestos, ¿desde qué hora? Desde las 23. 23 horas, 11 de la noche, todos los días esos son ruidos molestos. Así que, pero vamos a averiguar, vamos a hacer un chequeo al llamado, si efectivamente llamó, nosotros podemos ver si llamó al teléfono o al cuadrante. Y vamos a tener que ver por qué su condensa dice que no fue, pero es raro que no... Yo le digo... Perdón. No, no, lo que pasa es que aquí la gente tiene que entender primero que nosotros a nivel nacional atendemos un millón de procedimientos anuales. Estamos hablando de un millón de procedimientos anuales. Nosotros a nivel local logramos cubrir en parte la demanda generada por la comunidad, nos la cobremos completa. Por ende, nosotros necesitamos tener asociaciones con otras organizaciones, tanto de la comunidad que vive ahí, con otros organismos, de manera de nosotros concentrarnos en los delitos de mayor importancia en el local. Y todas estas incivilidades o este tipo de faltas, poderlas regular de otra forma. Nosotros vamos a trabajar, bueno, en el ordenamiento ya lo di con algunos, con mi oficial y personal, y las reuniones que vamos a tener con los otros organismos de la comunidad, incluyendo la municipalidad, es generar otros estamentos para solucionar este tipo de conflictos. Acá yo creo que él no fue el único afectado de Río Molesto, hay más afectados por esos Río Molesto, pero ese es un tema de convivencia, de relación entre vecinos, del concepto de comunidad, de que yo comparto mi espacio público con el resto de las personas y tengo que respetarlo. Bajo esa lógica de trabajo, nosotros entendemos que este tipo de situaciones, la institución, bueno, quizás me estoy adelantando, tiene un proyecto para esta zona, preocupada por la zona austral, en dos áreas. Una tecnológica que involucra que todo este tipo de faltas, que denominamos, nosotros agromamos dentro de las incivilidades, ya que parte del rayado muralla, el curado de la esquina, el Río Molesto, lo vamos a gestionar con un medio de comunicación más fluido y más eficiente en cuanto al registro, en cuanto a los vamos a sacar de los fondos de emergencia. Lo vamos a dejar en una plataforma muy parecida a lo que algunos conocen como WhatsApp o algunos conocen como otros medios sociales, claro, en que la gente simplemente va a identificar esta sensibilidad que nosotros ya tenemos que estar y va a apretar esa sensibilidad y va a llegar directamente al lugar donde está ocurriendo el hecho. Eso es un proyecto de la institución, ya está en los pilotos en Santiago, tiene considerada esta región ya por los años venideros, y eso la verdad que nosotros no vamos a poder, en asociación con el resto de la comunidad, de las organizaciones locales, poder de alguna manera satisfacer las demandas en esta área. Buena noticia para los vecinos. Así que, es bueno. Mi mayor, ya el tiempo se nos está yendo, se nos hace cortito. Bueno, a los auditores, amigos, queremos contarles que nuestro comisario va a estar todos los programas, va a estar todos los programas, ojalá este año, junto a nosotros. Y vamos a seguir con don Jorge. Don Jorge, cuénteme. Bueno, yo le agradezco por supuesto la invitación, creo que es en el fondo acercarnos a mostrar también un poco a la gente de Magallanes, lo que se hace en Santiago, porque a pesar de ser una urbe tan grande, ¿cierto?, no hay programas casi como se desarrollan en provincia, en todas las localidades, en todos los pueblos, en todas las ciudades. Entonces la institución Carabineros de Chile, como una institución moderna, quiso a poner a disposición una radio, por supuesto, que en su primera instancia, partimos, ¿cierto?, en la amplitud popular del 820 AM, esto fue el 24 de abril del año 1997, es decir, ya está cumpliendo 19 años. Y ahora, con fecha 1 de marzo, comenzó, ¿cierto?, la transmisión en la FM, lo que hace que de un 20% suba a un 70, 80% más la audición de personas en los horarios punta, que se ponen justamente para poder saber cómo moverse en la ciudad de Santiago, que en este momento, más que una metrópoli tan grande, tiene un problema de congestiones que son demasiado grandes para poder desplazarse. Lo que ha hecho complicado también, por el punto de vista de la parte de locomoción, ¿cierto?, que en Santiago ha ido aplicando vías exclusivas, calles exclusivas, en fin, una llama de cosas que necesitan, por supuesto, de que los usuarios en los horarios punta sepan por dónde irse, dónde hay problemas, y como antes que, cuando se escuchaba que había un problema o un accidente de tránsito, hoy vamos a mirar qué es lo que pasaba, y en vez de ayudarle a los carabineros, es a nosotros al revés, nosotros, la institución, a través nuestra, le ayuda a los carabineros que están trabajando en el lugar a que las personas busquen otras alternativas. Nuestra misión es esa, justamente, contarles que en un punto X hay una dificultad, tratar de darle las variantes para que busquen alternativas, depende de dónde se estén desplazando, y en ese fin, ¿cierto?, pueda el carabinero que está operando en la calle tener la posibilidad de normalizar lo más pronto posible. Recuerden que para nosotros, como carabineros, el procedimiento policial es mucho más extenso, pero para el problema que se radica es el problema que ocurre en un punto específico en la calle y que finalizó cuando el móvil, ¿cierto?, o el entorno ese fue despejado para que pueda continuar en forma normal y quedar, sí, lo que viene de atrás, ¿cierto?, que es la situación de congestión que va poco a poco y irá disminuyendo. Y ese es el objetivo, ¿cierto?, de lo que nuestra institución, ¿cierto?, ha expuesto y a través de la radio, que esperamos que el próximo proyecto sea justamente a lo largo de todo el país, y como yo sé que Punta Arenas, que desde muchos años ha querido estar también, ¿cierto?, con la señal de la radio, yo creo que sería tremendamente importante, bonito, de poder tener esa posibilidad. Yo sé que en la radio está escuchando a nuestro jefe técnico allá en Santiago, donde están escuchando a la señal de la radio, así que usted lo puede saludar porque lo conoce perfectamente. Don Juan Brito. A don Juan Brito, ya mi cronel cierra. Exactamente. Un saludo cordial desde el fin del mundo, de la Patagonia esta. Le enviamos un saludo cordial a nuestros colegas de la radio de Carabineros y tenemos nuestro último llamado antes de despedirnos. Buenas tardes. ¿Aló? Sí, buenas tardes. ¿Con qué tengo gusto? ¿Aló? Sí, aló. Buenas tardes. Baje el volumen a la radio. ¿Con qué estoy hablando ahí? Usted habla con el suboficial mayor Luis Castillo de Carabineros. ¿Cómo? ¿Aló? ¿Aló? No, no tenemos retorno. ¿Sabe lo que pasa? Que yo no me gusta salir al aire. Ya, pero cuénteme. ¿Qué quiere? Cuénteme. ¿Qué quiere saber? Yo lo escucho. ¿No salgo al aire? No sé si está saliendo al aire, pero yo la estoy escuchando a usted nomás. ¿Aló? Sí, cuénteme. Yo no quiero salir al aire. Ah, ya. Ah, entonces por interno vuelva a llamar unos cinco minutos más para despedir el programa y nos ponemos en contacto con usted. ¿Ya? A nuestro control, dile que nos espera un poquito. Bueno, don Jorge. Esos son los objetivos, amigo mío. Y creo que es bueno, cierto, que esto se vaya ampliando poco a poco, cierto, porque va a decir, significa, al cierto, el apoyo a todas, y a todas las ciudades del país en estos momentos se van agrandando. Mi mayor, bueno, y eso es lo que usted también, cierto, necesita, por supuesto, también, ojalá se vaya dando en esta hermosa ciudad aquí en Punta Lena, que todavía, yo no me quiero oír, perdóneme, yo no me quiero oír. Se quiere erradicar aquí en Punta Lena. Se quiere erradicar aquí. Ahora, otro. ¿Aló? ¿Aló? Hola, sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes, con quien. Mire, tengo la certeza de escuchar su programa de casalera acá, que voy a hacer un alcance cortito ya que está terminando el programa. Sí, cuéntame. Voy a llamar a otros medios de comunicación por el tema que se genera ahí en la calle del colegio, en Chalmiento, donde está el colegio Punta Lena. Todo el mundo está allá del lado izquierdo y queda un pasadizo donde apenas se puede pasar y se genera un taco de proporciones a la hora de salida de esta clase. Como también en Don Bosco, donde está la, al Don Bosco, donde está la plaza, se estaciona mucho sobre la vereda. Yo me pongo en el caso de un minusvalio, algo que va pasando por ahí. ¿Cómo hace? Se quiere bajar, donde pasa toda la situación de vehículos. Y no hay mucho control. O sea, yo sé que hay pocos carabineros, pero sería bueno que se viera un poco ese tema, que se dé una vuelta en carabineros, porque realmente, especialmente el colegio Punta Lena está ahí entre Siloé y Armadas Sangüezas, en Chalmiento, no se puede pasar de repente. Ese no es el colegio Punta Lena. Gracias a todos los caballeros que está ahí colaborando. Gracias. Ya estamos, hasta luego. Muchas gracias. Sí, hablamos de unos colegios. Me está dando direcciones de otros colegios hoy. Ya. Sí, porque el colegio Punta Lena está en el sector norte. Así que, lo vamos a ver, Don Germán. Eso lo vamos a ver, porque sí se hacen, se pone, hay carabineros en los colegios todas las mañanas. Tempranito están ahí. Así que, tomó conocimiento, escuchó al señor comisario y lo va a conversar con el señor oficial a cargo del servicio todas las mañanas en el colegio. Don Jorge, muchas gracias. Qué pena, poco tiempo, pero de todas maneras vamos a estar y cuente conmigo, mi mayor, por supuesto, con nosotros, con todos, desde mi colonel Sierra hacia abajo. Y, lógicamente, antes que me haga, creo que es bueno comentarlo y justo que estamos juntos acá, es que Carabineros de Chile, además, cuenta, ¿cierto?, con todos estos medios que, ya como el orfeón nacional que ya ha estado acá, y me imagino que toda la ciudad de Punta Lena ha quedado tremendamente contento de estar, dar también la posibilidad de que algún día pueda estar la sesión de presentación de barros policiales de la escuela de Tramito Canino y el cuadro verde por primera vez acá. Así que, ojalá, ahora que da la posibilidad también que el señor prefecto, ¿cierto?, don Víctor Alvía Sáez, pueda, ¿cierto?, también, junto con usted, por mi mayor, y que tenga también nuestra institución, esa muestra y colaboración y ayuda a la ciudadanía y a los carabineros de Magallanes. Gracias, gracias. Mi mayor, no, gracias a usted. Mi mayor, nos juntamos el miércoles aquí nuevamente. A su casa llegó, bienvenido. Así que, señores y señores, prepárense para que le hagan las preguntas al... Comisario, conversando con el comisario, una sección dentro del programa. Chao, hasta el próximo miércoles.